¿Qué es un proyecto colaborativo? ¿Qué debería cumplir al menos esa serie de requisitos desde nuestra óptica? Que, repito, es la que a nosotros nos funciona, pero que, como en todo, cada cual puede adaptarla a su realidad. Lo primero es que entendemos que tiene que estar centrado en los elementos cercanos de la propia vida de los alumnos. Yo entiendo que plantearse así a primera vista un proyecto como el de elaborar un audioguía de una ciudad por parte de alumnado de primaria, o hasta de secundaria, puede parecer una tarea inmensa. Pero estoy seguro que es infinitamente... ...material sonoro del tipo que sea, que se convierta en audioguía de la manera más simple del mundo, colocándolo en una web sobre un mapa y que consiste en ese senderito que el grupo de alumnos hizo en la última excursión. ¿Que en vez de 40 puntos tenga 3? Pues 3. ¿Que en vez de 2.500 fotos tenga 40? Pues 40. Pero es la audioguía de mi sendero. Y la hicieron los de quinto, porque fueron de excursión y sacaron fotos y luego grabaron los textos. Y la colgaron en el blog del aula o en la web del centro. Y la maestra de tercero se lo puso a sus compañeros. Y ellos fueron a presentárselo. Se me ocurre así, a bote pronto. Que los aprendizajes son para hoy y ahora la inmediatez. Aquello del resultado. Tiene que haber una inmediatez, una conexión que no dilate demasiado el tiempo de la labor y la tarea que yo hago con el resultado. Y tengo que ver esa conexión. La tarea particular que yo hago, yo tengo que ver cómo contribuye al proyecto y lo tengo que ver pronto. Porque de esa manera ganamos lo que yo les nombraba antes. Y es que yo perciba que el sentido que tiene la tarea que realizo va más allá del mero cumplir con la tarea que el profe me planteó. Es lo del fin no académico de mi tarea. Lo que yo hago en clase tiene una finalidad que va más allá que la de cumplir con que la maestra o el maestro me lo propuso. Y eso tiene que estar conectado. Y en el caso de la educación de adultos esa conexión tiene que tener como un plus de inmediatez. Hay un dato y es que sus alumnos se pueden ir de su aula, decidir que mañana no van. Los míos sí. Y yo tengo que buscar manera de que no lo hagan. Los míos están porque quieren. Y tengo que darles motivos. Los míos quiero decir los de mi centro. Y es esa la conexión, la inmediatez, para que vean que lo que hacen tiene sentido y que tiene que ver con lo que ellos hacen. La elaboración de productos y los resultados y el aprendizaje de servicio que lo veíamos antes. Y las TIC, yo creo que ha sido evidente, pero por si acaso hacemos un repaso. ¿Están ahí? Hombre, yo creo que sí. Diseño web, grabaciones de audio, trabajo con mapas, pero además, diálogo entre generaciones, transmisión de saberes. Los mayores enseñan a los jóvenes y viceversa. Mis señoras mayores no aprendieron a escanear sus fotos porque yo les enseñara, sino porque sus compañeros de proyecto las llevaron al aula donde están los escáneres. Las enseñaron a hacer una carpeta, a coger esas imágenes que habían escaneado y a crear cada una de ellas su carpeta. La carpeta de Melina, la carpeta de Clorinda, la carpeta de Clarita. No me metas las fotos esas. Y esta que es el web, muchacho, ¿tú no sabes que somos hermanas? Ah, entonces, ¿qué hago? Dice, pues ponos una carpeta para los dos. Ellos que no sabían. No pasa nada, yo con ella me llevo bien. Crear carpetas, administrar las fotos, descubrir que los archivos es mejor que estén todos en JPG porque así los tenemos todos igual. Las TIC de uso personal, de la brecha digital y el uso restringido a las nuevas posibilidades. Es decir, jamás y en la vida se me habría ocurrido escanear las fotos que tenía en la gaveta de la cómoda. Pero mira tú, si ahora yo esto lo tengo en el pendrive, aunque se me queme la cómoda. Sentido más allá de eso. Pues ahora yo necesito un pendrive. El Dropbox lo utilizamos para cuando vamos de excursión. Porque como sacan fotos todas, el Dropbox es donde las ponemos todos juntos. Porque luego si no era un potaje yo te paso las mías. ¿Me has pasado tú las tuyas? No, todavía no. Al Dropbox. Y lo utilizamos. Pero solo para las excursiones. ¿Vale? Herramientas. Vengo transmitiéndolo todo el rato. ¿Cuál es la más accesible? ¿De qué me sirve que una herramienta sea muy poderosa si luego mis alumnos la van a encontrar difícil de manejar? ¿Por qué Viva Video? Porque es fácil. ¿Hay otras? Muy bien, pues utilízalas. Yo en ese sentido para nada soy dogmático y siempre entiendo que ustedes van a ser capaces de encontrar la herramienta que mejor se adapta a la finalidad que ustedes pretenden lograr. Sea del tipo que sea. Una herramienta de vídeo o una herramienta de imagen o la que sea de grabador de audio. La única dificultad que le encontraba al grabar el audio con el móvil era que me lo grababa en ese formato de audio raro que era 3GG. Pero ahora te lo te graban en MP4. ¿Y en MP3? Pues para adelante. ¿Para qué voy a tirar detrás? Hombre, si quiero cierta calidad entonces ya buscamos micrófonitos. Y si el proyecto del MEC te da presupuesto te compras un par de micrófonos de estos de pestaña y entonces ya vas como un tiro. ¿Vale? Y volviendo al comienzo. Para nosotros es fundamental que las TIC se integren en procesos educativos ricos y valiosos pero no para otros o en primer lugar y antes que para nadie para los protagonistas. El valor añadido del proceso para el protagonista. Nuestros alumnos tienen que encontrar sentido a que eso que están haciendo tiene valor para ellos. El valor de la foto que yo recupero, el valor de la foto que aporto, el valor de haber sido capaz de soltar aquella frase en la que yo hablaba de que... No he querido ponerme lacrimógeno, no demasiado, pero me costó. No echarme a llorar tres veces cuando hablaba de que a mí la maestra me ataba la mano a la espalda porque como era zurda me la ataba a la espalda. Y tú dices, chacha, te está costando, pero es que a mí me está costando entender cómo tú después de vivir eso has vuelto a una escuela y estás aquí. Y le cuesta tres veces decirlo, pero es capaz de superarlo y de organizar ese discurso. ¿Vale? El valor de los procesos. Las herramientas en función de las necesidades, no al revés. Me remito a una frase que escuché a Clint Eastwood en Gran Torino. ¿Han visto la película? Con el chinorri al lado, ese al que odia, pero... Pero él descubre que ese oriental, a diferencia de los vecinos que tiene allí, tiene un interés por aprender esas cosas que él ha puesto en valor. Y le pregunta, en un momento dado, ese oriental que vive al lado de ese americano que tiene la bandera colgada allí en el porche, que es un americano que uno dice porque no estaba Trump, pero que si estuviera lo habría votado. Y le pregunta allí, chao, pero tú tienes aquí un montón de herramientas, esto cuesta un dineral, comprárselo. Y le dice, pero si yo para empezar, ¿con qué podría empezar? Y le suelta una frase que para mí, en este momento, es la más de aplicable. Dice, cualquier hombre debería ser capaz de arreglar el 90% de las averías de su casa con un buen destornillador y un rollo de cinta americana. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué herramientas? Las básicas. Y a partir de ahí, ¿cuáles? Las que necesites. Luego el Chinorri encuentra empleo y Clinizbus se lo lleva a un Wall Smart y le compra el equipamiento básico y demás. Pues en esto es igual las herramientas que en el momento vayas necesitando. ¿Y cuál es? El criterio. Aquellas que veas que funcionan mejor con tus alumnos. Porque en muchas ocasiones creo que cometemos el error y dicen, ¡buah! Tengo una herramienta y viene el adjetivo. Potente, potente, potente. Potente para ti. Pero ¿y tus alumnos? ¿Entienden por qué al principio les planteé cuáles de esas herramientas utilizan? ¿Cuáles utilizan ustedes como herramienta educativa? No perdamos de vista eso. La óptica de nuestros alumnos no tiene por qué ser distinta a la nuestra. Si tú utilizas en tu entorno personal solo esas herramientas, tú estás dándole la vuelta a la tortilla y forzando la máquina a tu alumno cuando no va por ahí los tiros. Si esta mañana veníamos de decir, y yo estoy harto de leerles en ese foro en el que llevo una semana, aquí hay que estar actualizando, ¿qué estrés estar al tanto de la última herramienta? No pienso. No pienso estresarme pendiente de la última herramienta porque no soy capaz de ir a ese ritmo. Tengo que tener otro criterio por delante. La finalidad antes que la herramienta. Y la finalidad es aquello que yo pretendo hacer, pero no lo que yo pretendo hacer. Aquello que yo pretendo que mi alumno haga. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Sé capaz de imaginarte a tu alumno haciendo aquello y entonces plantéate la herramienta. Pero no al revés. No partas de que tienes clara la herramienta y entonces ya quieras que tu alumno se meta porque a ti te parece tan potente. Un objetivo prioritario. Mejorar el acceso y la integración en el entorno. Lo que decíamos. Nuestros alumnos viven en un entorno. No podemos opiarlo. Mis alumnos son como son porque están en la laguna. Yo estoy seguro que los de cada uno de sus lugares tienen sus peculiaridades. Y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. Y nuestro fin último debería ser ese. El de intentar, teniendo en cuenta el entorno, que ellos se manejen. En ese entorno. La usabilidad y funcionalidad presente. No cometamos el error que cometieron con nosotros. Alguien o yo alguna vez, sobre todo aquellos que tienen más de 25. Aquello. Tú no te preocupes que algún día entenderás por qué esto te es útil. No hagamos lo mismo con esas herramientas que mi alumno no entiende ni ve el fin. Y esperamos que se lo vea después. Confiados en que algún día nos venga. Porque así nos lo dijo aquel maestro. Ay maestro, yo aquello no lo entendí. Pero ahora ya lo entendí después. Debería ser como una apuñalada en el corazón el decir. Y no has necesitado tanto tiempo. A presente. Y todo ello sin perder de vista un objetivo básico que creo que deberíamos tener todos presentes y que al menos en educación de adultos. Y es, estamos para algo por encima de todo. Y es el contribuir a mejorar las expectativas vitales de las personas. Manuel lo decía esta mañana. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel no puede ser el estar de paraguas para evitar todos los riesgos porque no lo vamos a poder evitar. Nuestro paraguas no puede ser el de dotar de todas las herramientas porque jamás lo vamos a poder conseguir. Nuestro papel tiene que ser el de ser quienes colaboren para que en el entorno que a nuestros alumnos les va a tocar vivir. Con lo que hagan con nosotros, no con lo que nosotros nos demos. Con lo que hagan con nosotros, con lo que nosotros les propongamos hacer. Contribuyamos a que ellos sepan manejarse mejor en ese entorno. Y en ese entorno están las TIC y esas TIC tienen que sentir en ese entorno. Hasta donde nosotros podamos calibrar que lo conocemos. Porque decíamos esta mañana que no estamos en tiempo de certeza. Pero hasta donde podamos alumbrar. Y no tengo nada más que contarles. Si quieren algo más, la web del centro, la web de los proyectos. Y mi disposición para la que ustedes quieran. Muchísimas gracias.